Hola, soy la doctora Irene Litvan, soy nacida en Uruguay y estoy entrenada y especializada en trastornos del movimiento, que son problemas en ser lento, en tener rigidez, en tener temblores, como la gente que tiene Parkinson o otras enfermedades similares. También vemos pacientes que tienen temblores o que tienen otros excesos de movimientos, como las coreas. Estoy muy feliz de estar en la Universidad de California de San Diego, porque es una de las mejores instituciones en el mundo en neurociencias. Es una de las universidades más especializadas en investigación, y mi rol es tratar de poder agilizar lo que es de ciencias básicas y llevarlo a la clínica. Podemos ofrecer posibilidades de participar en estudios clínicos, pero más importante que eso, podemos proveer un cuidado a nuestros pacientes que es multidisciplinario, que envuelve rehabilitación en el lenguaje, en los aspectos motores y que también tiene que ver con los aspectos cognitivos, asimismo como la posibilidad de neurocirugía o tratamientos con toxina botulínica. Es un placer estar aquí y estamos para mejorar vuestro cuidado, el cuidado de nuestra comunidad. Gracias por ver el video.